Muy buenas a todos, bueno estamos en un nuevo vídeo de un unboxing de un paquete, un paquetito que he pedido unas plantas, ¿vale? Y nada, pues quería abrirlo con vosotros para ver cómo ha venido y lo que hay dentro, ¿vale? Os lo voy enseñando Nada, voy a parar el vídeo, abro la caja, ¿vale? Porque con una mano me hace un poco imposible y os lo voy enseñando Bueno, ya está abierto, vamos a ir abriendo la caja, a ver el contenido que tiene La verdad es que bastante bien embalada, ¿vale? Con los macarroncitos estos, que son para mantener la temperatura y para los golpes también Vamos a ver, hay que ir quitándolos todos Y nada, pues a ver, he comprado Unas plantitas nuevas Que os voy a dar una pista No tengo en mi colección No he comprado, ni he tenido nunca estas plantas Así que la verdad es que van a ser un reto Para mí y para el canal A ver cómo van tirándolos A ver si lo voy haciendo bien en la aclimatación y demás Y nada, si queréis Me dejáis en los comentarios A ver qué es lo que creéis que puede ser, ¿vale? Mientras voy sacando esto Yo creo que Me parece a mí que voy a parar el vídeo Porque no sé tampoco cómo puedo sacarlo No sé si voy a poder A dañar algo Bueno, ahí se puede ver Vamos a ver Si se puede ver un poco Ahí se puede ver cómo viene Muy, muy bien embalada ¿Vale? Le habrá puesto seguramente papel De este colocal Del que retiene bastante la humedad Para que no pierda la humedad Y nada Voy a parar el vídeo Y voy a ir sacándolas de una en una, ¿vale? Bueno, pues aquí son las cuatro plantitas ¿Vale? Voy a ir abriéndolas, ¿vale? Porque como se me rompió el trípode que tenía Y no puedo grabar ahora mismo Con el trípode Hasta que lo arregle Pues lo dicho Voy a coger Voy a abrirlas todas Y cuando las tenga abiertas Sigo grabando Bueno, pues ya he abierto la primera ¿Vale? Vamos a ir de una en una He abierto la primera Y nada Sería esta de aquí Que son dróxeras intermedia Se llama Y esto de aquí Pues es musgo sphagnum Están plantadas en musgo sphagnum vivo Bueno, se puede apreciar El color verdoso que tiene En cambio Las que tengo yo El muco que tengo yo Está seco, seco Y este se puede ver Que está súper, súper verde Pues nada La verdad es que Yo me quería que me iba a dar Menos dróxeras Pero hay bastante O sea, yo le había pedido Una o dos Y me ha dado la maceta entera Eh, y esta de aquí Estas hojitas de aquí Que se ven Esa, esa y esa Eh, creo que es una pingícula Si no Si no me falla La visión Pero bueno Lo iremos viendo Conforme vaya creciendo Eh, pues nada Esta sería la primera ¿Vale? Ya le he echado un poquito De agua de esta De osmosis Eh, bueno De osmosis de Sí, de osmosis prácticamente La que estoy usando yo ahora Eh, le he echado Un poquito así por encima Para que esté hidratada Y nada Ahora voy a Voy a Abrir la siguiente Ahora sigo grabando Bueno Aquí tenemos La segunda Eh Que la acabo de rociar También agua Porque la he visto Un peli Se quita Porque claro Se mandó el lunes Estamos hoy a miércoles Y bueno Pues lo que he querido hacer Conforme ha llegado Ha sido rociarla con agua Para que Adquiera un poquito De humedad ¿Vale? Tanto por arriba Por las hojas Eh Como la zona de Del sustrato Y Y el musco de Farnum También Pues nada Esta sería Una Nepentes Eh Esta si no me equivoco Creo que es La Rebeca Soper Porque He pedido Otra Otra Nepentes Y nada Ahí se puede ver El jarrito Que En teoría Iría sacando ¿Vale? Yo como No conozco mucho Tema de Nepentes Estoy un poco verde Eh Pues nada Iremos Familiarizándonos con ella Y Viendo a ver Si Si las puede adaptar Al clima De aquí De donde yo vivo Pero bueno Se puede ver La hojita Que Como la tenía Y ahí La parte de arriba Que está sacando Una hoja nueva Con otra nueva trampa Sería esa Esa puntita Sería otro nuevo jarro Pero bueno La iremos viendo Como va Va avanzando ¿Vale? Así que nada Voy a parar El vídeo Y Sigo Abriendo Una de las otras dos ¿Vale? La verdad es que Muy bonita Muy muy bonita Como queda Bueno Aquí está la otra Eh Ya la he abierto La verdad es que Muy muy bien Muy bien Embaladas ¿Vale? Ahí se puede ver Que tiene por la parte de abajo Musco esfagnum Para que mantenga La humedad Y Un trocito de perlita También que veía por ahí Así que Ese será Eh El sustrato que lleva Pues nada Vamos a abrirla esta A ver Porque a ver Está húmeda Pero ya se va notando Que se va secando Así que la verdad es que Hemos tenido un poquito de suerte El que haya tardado Tan poquito En venir A ver ¿Cuál es esta? Vale Esta es otra Nepenthes Yo me creía que era Iba a ser La otra La que está aquí Pero no Es Nepenthes Chiquitita Y Bastante musgo En En bastante musgo Vienen La verdad A ver Se puede ver ahí La otra Nepenthes Con un jarrito Incluso Mirad Aquí El jarrito ahí Que está un poquito Enterrado Mirad que bonito No quiero tampoco Manipularla mucho Ya que Necesitaría un poco La humedad Bueno Voy a Echarle un poquito De humedad Con esto Que se hidrate Que es importante Que vaya cogiendo Humedad Y ahora Os cuento Lo que voy a hacer Pues nada Esta sería La otra Nepenthes Está aquí Un poquito Enterrada Para que La humedad La mantenga Esta por aquí Un poquito La pondría así Y ahí se puede ver También que está Sacando Nuevas hojas Aquí Nuevas hojas Esta Este Esta Nepenthes Era Es que el nombre Era complicado Bueno Si me acuerdo Ahora Os lo digo Vale Pero era Un poco complicado El nombre Porque era Bueno Ahora Ahora os lo cuento El nombre Era un poquito complicado Nada La iré Verificando Que esté Todo bien Que parece ser Que tienen Una calidad Muy muy buena La hoja Estupenda Y el jarrito Ese Me hace Un montón De gracia Miren Hay como Asomás Que se ve Se ve Poco Por ahí Se puede apreciar No sé Si podré Levantar Un poco Ahí Se puede ver Algo Mira el jarrito Que mono Que bonito Que seguramente Lo tirara Porque si ahora Va a estar Aquí En mi casa Pues Lo más seguro Es que No se vaya A adaptar Ciertos Jarritos O Conforme vaya Adaptándose Pues irá Desechando A lo mejor Ciertos jarros Hasta que se vaya Adaptando A la Se vaya Aclimatando A la temperatura Y a la humedad De aquí Así que vamos a ir Viendo Cómo va Cómo va tirando ¿Vale? Cómo se van adaptando Aquí Pues nada La verdad es que Muy bonita Me ha gustado Bastante Esta de aquí O iré poniendo Información Porque Bueno O iré diciendo Información Porque Tengo un poquito De Estoy adquiriendo Un poco de conocimiento Sobre esta Sobre las Nepenters Que no No conocía yo mucho Sobre ellas Y nada Pues mis dos Primeras Nepenters A ver cómo Van tirando Y Y si no se me mueren Eso es lo primero Nada Sigo Con la otra Y os voy enseñando La que es ¿Vale? Ahora sigo grabando Bueno Os iba a decir Cómo se llamaba esta Esta es Nepenters Glandulífera Por Tenui Se llama Y esta Sería la Rebeca Sope Esta sería La Drosera Intermedia Drosera Intermedia ¿Vale? Que Está aquí La La pingícula Que me había dicho ¿Vale? Esta es la pingícula Que me había dicho Que no me acuerdo La que me había dicho La básica La La normal Que Que hay aquí En Europa La que hay en Europa Que era No me acuerdo Si no Ahora Os lo comento Y nada Esta es la otra Planta ¿Vale? Que sería Una Drosera Andrómeda Se llama Esta sería La Drosera Andrómeda ¿Vale? Que también Necesita Bastante De humedad También Viene Musgo Para que Mantenga La humedad Mira Aquí Bueno Pues Va sacando Irá sacando Nuevas Hojitas Y se puede ver Aquí Esa de ahí Del centro Está sacando Nuevas hojitas Y esta de aquí Por ejemplo Es otra Y esa ya Pues está secando No sé si habrá sido Por el viaje O El cambio De Bueno Por el viaje O no sé No sé por qué habrá sido O a lo mejor estaba ya así De antes Pues nada Lo que Mi intención Y lo que me dijo El chico Que se llama Juanma Que la pusiera En una botella Como esta Por ejemplo Que es donde la voy a poner ¿Vale? Voy a cortarla Por la mitad Más o menos O a una altura Y Y las pondré aquí dentro Con un poquito de agua Para que vayan Aclimatándose Para que vayan aclimatándose A la humedad De aquí Bueno Para que vayan aclimatándose A la humedad De aquí No Primero hay que coger Las plantas Meterlas aquí Para crear El mismo La misma humedad Donde estaban antes Porque estaban en un invernadero Y lo que haré Será Pues eso Meterla aquí Y abriré El tapón Luego Conforme pase Una semana Pues le abriré Unos agujeritos Pues Uno aquí Y otro aquí Por ejemplo Conforme pase otra semana Pues iré abriendo Otro agujerito Varias semanas Así Pues voy a estar Quizás Un par de meses Más o menos Para que vayan aclimatándose Muy lentamente Poquito a poco Al ambiente Al ambiente de aquí Al ambiente De mi zona Porque si ahora Estas las coges Las metes En donde tengo yo La otra Y Y no se van a adaptar Y no se van a adaptar Directamente a la temperatura De aquí Porque es un cambio Muy brusco Ya que estaban Estas a una temperatura Distinta Y a una humedad Pues yo creo que prácticamente Similar a esta También Y estas no Estas no pueden estar Encharcadas Un periodo largo De tiempo Eso sí Tienen que Estar pues Con humedad Y Húmedad El sustrato Y el musgo O rociarlas Por ejemplo Con la pistola Pero estas No se puede No se puede Coger Y dejar Encharcadas Por bandeja Como las que tengo Las aracenia Y las demás Que tengo No se puede Así que estas son Un poquito más delicadas Que lo que hay que hacer Es Pues eso Regarlas por arriba Y que drene bien El sustrato Nada Voy a cortar esto Y ahora os lo enseño Como Como lo voy a dejar Bueno Ya estoy aquí otra vez Está hablando Con el chico Que me la ha vendido Y nada Me ha dicho Que estas Pues no deberían De estar Bajo Agua Con lo cual Y esta sí Me ha dicho Que esta dos sí Con lo cual Yo me he inventado Algo ¿Vale? Para dejarlas todas O sea Las cuatro Plantas En el mismo En el mismo sitio ¿Vale? Me he hecho aquí Como un mini Invernadero ¿Vale? Luego O sea Lo he cortado La botella De ocho litros Por la mitad Más o menos Y luego Le voy a poner La botella Encima La tapa Encima Pero por dentro O sea Esto por dentro No por fuera ¿Vale? Porque así Se crea Microclima Y las gotas De condensación Vuelven a caer dentro Ya que estaría Por dentro Pues si lo dejamos Por fuera Si lo dejamos así Por fuera Las gotas Caen hacia este lado Entonces si lo dejamos así Se caerían dentro ¿Vale? Y por supuesto Con la tapa esta Cerrada Eso es lo que voy a hacer Un invento Que he hecho Pues ha sido Coger Lo que me ha sobrado Del plástico De la botella He cogido Un poquito así Cortado ¿Vale? Lo he cortado así De esta forma Y lo he metido Dentro De De donde Los que me han venido ¿Vale? Los que me venían Aquí encima Pues Los voy a aprovechar Pues para hacer Este invento Que Me lo acabo de inventar Ahora mismo Así que nada Esto sería Ponerlo aquí abajo Para que Esto Lo apoye aquí Eh Y luego Estas aquí dentro Poder encharcarlo Y Porque estas de aquí Si tienen que tener Agua Por aquí Pero estas Tienen que tener Agua ambiental Eh El tema de humedad Y que esté húmedo Esto El sustrato Y el muco de fanus Pero por dentro No O sea No pueden estar Encharcadas Como estas dos ¿Vale? Así que ese ha sido El invento Que Que Me acabo de sacar De la manga Veremos a ver Como sale Que yo creo Que va a salir bien Pienso yo Y nada Pues sería Poner Aquí las Las dos Es que Con una mano Me es un poco Complicado A ver Si puedo poner Una y otra Que a lo mejor Es que ni entra O sea Yo estoy aquí Viendo si pueden Si pueden salir bien Y tal Pero a lo mejor Es que ni entra Yo creo Yo creo Que si Porque son Chiquititas Pero bueno Las vamos a mantener Así Y me faltaría La otra Voy a ver Si me entra Voy a parar El vídeo Y ahora Os lo enseño Como ha quedado Bueno Pues han quedado Tal que así ¿Vale? Serían Estas dos ¿Vale? Con la pingícula Esa chiquitita Que la tenemos ahí Que ahí se va a quedar Por ahora Y estas Pues han quedado así Pues lo que os decía Estas como tienen Diferente altura Con el plástico Que le he metido Aquí dentro Ahora estas Las puedo encharcar Estas dos de aquí ¿Vale? Esa y esta La andrómeda Y la intermedia La otra serie intermedia Las puedo encharcar Y estas Pues Echando agua Por este nivel No pasaría nada Porque están por Por encima Así que tendría Agua Agua Ambiental Pero no estarían Encharcadas Así que yo creo Que es un invento Bastante bueno Así para adaptarla No sé cómo lo veis vosotros Yo creo que es Buena idea Pues nada chicos Voy Bueno Os enseño Cómo queda final ¿Vale? Finalmente Porque lo voy a poner Por aquí arriba Acordaros siempre Con el tapón abierto Lo voy a poner Tal que así ¿Vale? Lo cerraré Con cinta de esta Transparente Y nada Pero antes de cerrarlo Por supuesto Hay que Echarle agua Y Lo voy a rociar Con El Agüita Esta Lo Lo espolvorearé ¿Vale? Con el agua Y nada Para que siga Con la humedad Y empiece A Aclimatarse No voy a tardar Mucho más Porque si no Si se van A dañar Pues ya están Perdiendo humedad ¿Vale? Así que ahora Os grabo el final Y terminamos el vídeo Bueno Pues ya estaría El mini invernadero Casero ¿Vale? Pues súper sencillo Ya lo estáis viendo Y barato Claro Con una garrafita De agua Se coge La garrafa de agua La he partido No por la mitad ¿Vale? Porque era Un segundito Te lo enseño No la he cortado Por la mitad Ya que era Bastante grande Es una garrafa De 8 litros ¿Vale? Y nada Pues le he cortado La parte de abajo Un poquito Más pequeña Y la parte de arriba Pues a donde empieza La botella A empezar a subir Empieza a subir Para que pueda encajar En la parte de dentro Bueno Se ha quedado Se ha quedado Bastante bien Y nada Pues lo que os decía Estas dos plantas Que son las que necesitan Tener Agua encharcada ¿Vale? Que se puede ver aquí Que la he metido Con agua encharcada Y las dos nepenthes Que las tenemos aquí ¿Vale? Que se ve ahí El jarrito Mira que bonito Estas dos nepenthes Que las tenemos aquí Para ir adaptándolas Poco a poco A la humedad De aquí de mi zona Pues no pueden No deben de estar Encharcada Así que le he puesto Eso Lo que habéis visto En el vídeo Le he puesto el plástico Y con lo cual La nepenthes Se puede quedar A lo mejor Si el agua está aquí A lo mejor La nepenthes Está a esta altura Con lo cual No está encharcada ¿Vale? Este agua de aquí Pues genera El propio Ambiente de humedad Necesaria Para ambas plantas ¿Vale? Así que se va a quedar Perfecto Y nada Este sería El resultado Incluso vamos Es que es Hasta transportable La puedes llevar así En la mano Y es hasta transportable Prácticamente Y las plantas No se mueven Porque están Ocupando Todo el espacio De la botella Y ahí se puede ver La La maceta esta Que la he metido Aquí dentro De la otra maceta Se ha quedado Bastante mejor De lo que esperaba Y en verdad Ha sido Así Un poco improvisado ¿Vale? Y la La plantita esta La andrómeda Pues ahí está Se tiene que ir Adaptando Poco a poco A ir cogiendo La humedad Esta de aquí Pues la misma Lo mismo Porque no tiene Ni mucílago Ni nada Así que tiene que ir Cogiendo un poco De humedad Poco a poco Y estas pues Las dependentes Ahí están Preciosas Ahí se puede ver El jarrito Como va tirando Espero que la humedad Vaya generándose Aquí dentro Y se vayan adaptando Y espero que no le haya Afectado mucho El El tema del transporte Porque Suele ser Bastante Perjudicial En las plantas Pero bueno Yo creo que están Bastante bien ¿Vale? Así que nada Vamos a dejar aquí el vídeo La pondré En una zona De ahí De mi terraza Donde no Del sol Obviamente Porque si da aquí el sol Esto se cuece En un momento Tiene que estar En la sombra Por ahora Y que vayan adaptándose A la humedad ambiental De aquí De mi zona Lo que he dicho Anteriormente Con la tapa abierta Por ahora Y conforme vaya avanzando La semana Una semana Pues le abro Un agujerito Dos Tres semanas Pues le abro Otros dos O tres agujeritos más Entonces Va penetrando La humedad ambiental De aquí De mi zona Y Se irán adaptando Progresivamente ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo De mis nuevas plantitas Adquiridas ¿Vale? La verdad es que Estoy muy contento Con ellas Son muy bonitas Espero que no No se demueran Y nada Si os ha gustado El vídeo Pues darle like Suscribiros Y Sobre todo Suscribiros Para poder seguir Cómo van tirando Las plantitas estas Cómo van avanzando Si se han muerto Si no Y Y nada Si os ha gustado También El El invernadero casero Pues nada Dejádmelo en los comentarios Para yo saberlo ¿Vale? Y os contestaré Pues cuando pueda Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo Bueno Deciros que He hablado con El chico Que me ha mandado Las plantas ¿Vale? Me ha dicho Que Que le quite agua Porque le pasa una foto De cómo estaban De cómo le había echado Agua Anteriormente Le había puesto Esto de agua Más o menos Y me ha dicho Que le quite agua Porque Las raíces No tienen que estar Encharcadas Pero O sea Las raíces Tienen que estar Un poco encharcadas Pero tienen que Transpirar También Tienen que respirar Entonces Claro Si tenía tanta agua Pues como que no No era bueno Pero bueno Voy aprendiendo también Con el tema De estas plantas Y nada Eso me ha dicho Simplemente Deciroslo Que no hay que Echarle tanta agua ¿Vale? Simplemente Pues un dedito Más o menos Un dedo Más o menos De Agua O quizá Un pelín menos De todas formas Como estás dentro Del invernadero Este chiquitín Pues No va a tener Falta de humedad ¿Vale? Tanto por el agua esta Como Por Toda la humedad Que se crea Que se genera aquí dentro Así que no Habría ningún problema ¿Vale?